Iniciamos con la premiación al goleador de la rama femenina, goleadora Angie Zamboní. Se le entrega trofeo, bono redimible, uniforme completo y gorra de la Fundación Universitaria María Cano. Vaya menos vencida, Daniela Calvache, cuarto semestre. Cuarto puesto, rama femenina, noveno semestre. Recibe trofeo y bono redimible para esta noche en el remate de la fiesta en la Santa Club. Tercer puesto, sexto semestre. Se le entrega trofeo, bono redimible para esta noche en la fiesta de remate, Ívalo. Recibiendo trofeo en el sexto semestre. Somos deportes de la programadora, que los mejores eventos deportivos reciben trofeo y un balón. Reciban las medallas. Recuerden que somos deportes de la programadora, que están los mejores eventos deportivos y culturales. Ahora sí, el subcampeón de la Copa María Cano 2016. Quinto semestre, se acerca por favor para recibir su trofeo. Las medallas, por favor, chicas, se acercan. Van a recibir su respectivo trofeo, una invitación que le están haciendo para el remate y su respectiva medalla para acá, una de las guardanetas. Muy buen equipo y sobre todo esta guardaneta, Tania, una de las niñas que vimos con muy buena técnica en cuanto a que debajo de esos tres palos. Porque voy acompañando a esta... Esta Universidad María Cano en este torneo 2016 de Fútbol Sala, tanto en la rama masculina como femenina. Quinto semestre recibe trofeo, medallas, medios para las jugadoras de fútbol, recibe un bono por 120 mil y un bono también redimible para la Santa, la fiesta de integración en horas de la noche. Y para el campeón, cuarto semestre, felicitaciones, pueden pasar por su trofeo, medallas, 240 mil pesos en efectivo. Es el equipo campeón, cuarto semestre, reciben su respectivo trofeo como campeonas. Están recibiendo también un territo ahí para líquido y sus respectivas medallas a esta muy buena jugadora del equipo campeón de este torneo Fútbol Sala que está organizando la Universidad María Cano. Estamos a nombre de Juguemos y Supergiro. ¿Para qué giro cuando tenemos Supergiro? Haga su apuesta, su recarga en Juguemos y Supergiros. Una felicitación por este muy buen equipo que quedó campeona. Continuamos con la premiación para la rama masculina. Goleador, Omeryarep Rejipo, cuarto semestre. El goleador del cuarto semestre de la Universidad María Cano va a recibir su respectivo trofeo como goleador de este torneo. Recibe un uniforme y una gorra de la Fundación Universitaria. Un uniforme, gorra, trofeo y un bono de Coana. La Fundación de María Cano, el goleador. Ahora la valla menos vencida. Séptimo semestre, José Luis Campo. José Luis Campo, el arquero del Chelsea. El hombre se lleva como la valla menos vencida. Recibe trofeo. Recibe un trofeo. Un uniforme completo de fútbol y gorra de la Fundación Universitaria María Cano. Sí, señor. Él es la valla menos vencida. Bueno, solamente en la gran final un solo gol se llevó por parte del Atlético de Madrid. Ahora continuamos. Cuarto puesto. Sexto semestre. El cuarto puesto. Recibe trofeo y bono. Cuarto puesto para el sexto semestre de la Universidad María Cano. Recibe su respectivo remate de la fiesta de integración de la Copa. Como cuarto puesto. Tercer puesto. Vamos para el tercer puesto. Cuarto semestre. Tercer puesto para el cuarto semestre en la categoría masculina. Se acercan los jugadores para que reciban las medallas. Van a recibir su respectivo trofeo. Y cada uno va a recibir su medalla. Van a recibir un balón también los jugadores del... Reciben balón. Bono redimible esta noche. Trofeo y las medallas del tercer puesto. Oiga cuanta alegría da a uno poder recibir una medalla de estas en un torneo de fútbol sala. Y en esta ocasión un torneo que organiza la Universidad María Cano. Recuerde que somos Deporte de la Programadora. Que están los mejores eventos deportivos y culturales. Ya menos 317-870-2687. Comunique con nosotros en el Sofeite. Sus impresiones de Deporte de la Programadora. Que sale los sábados de 9 y media, 12 y media. Y los domingos de 3 a 6 en el Canal 104. Declaró el subcampeón para el subcampeón para el equipo de Atlético de Madrid. Tercer semestre va a recibir Eduard Ibarra. Recibe su respectivo trofeo. Y cada uno de los jugadores van a recibir su respectiva medalla. Medias para fútbol. Recibe Eduard Ibarra. Vamos a ver en este momento también tenemos ahí a Sebastián Farfán. El número 7 Ramiro Ortega. Está recibiendo también el guardameta Cristian Muñoz. En este momento Sebastián Farfán. Ramiro Ortega. Y por último el jugador número 8 Cristian López. El hombre que se hizo sacar la tarjeta roja. Pero recibe como sus campeones de este torneo. Ahora el campeón. Séptimo semestre. Se llama al campeón de este torneo. Séptimo semestre. El equipo de Chelsea. Van a recibir un trofeo como campeón. Medallas, un bono. Van a recibir su respectivo. Su botella para ir a la recibe. Y uno de 240 mil pesos en efectivo. Ignacio González es el primero en recibir. Y un litro también para que hoy disfruten de la fiesta de inspiración. Está recibiendo también Andrés Guzmán. En la Santa Cruz. El popular Chapito. El número 9 Julián Cruz. Está también Ignacio González. Andrés Andela. Juan Camilo. El cartero suplente. José Luis Campo. El hombre que recibió como premio a la valla menos vencida. Les agradecemos a todos por venir. A todos los equipos por su participación. Y a todos los estudiantes y directivas.